Reto 30 días de oración por tu pastor, día 28. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Colosenses 3, 23. Ora que él busque la excelencia personal y que le crea a Dios en todo lo que él quiere hacer en la congregación.